Veo fuego en tu mirada, aunque no me digas nada Veo fuego en tu piel, también en tus labios Me provoca tu sonrisa, tu cuerpo me notiza Aún estamos a tiempo, porque nunca estaré Yo sé que te hice mal, que soy indiferente No es fácil para mí sentir Que eres mi amor imposible, mi eterna locura Mis noches en vela, mis botellas vacías Eres amor inconsciente, a veces presente A veces ausente, pero siempre la atendé Veo fuego en tu mirada, aunque no me digas nada Veo fuego en tu piel, también en tus labios Me provoca tu sonrisa, tu cuerpo me notiza Hoy estamos a tiempo, porque nunca estaré Yo sé que te hice mal, que soy indiferente No es fácil para mí sentir Que eres mi amor imposible, mi eterna locura Mis noches en vela, mis botellas vacías Eres mi amor inconsciente, a veces presente A veces ausente, pero siempre la atendé Que eres mi amor imposible, mi eterna locura Mis noches en vela, mis botellas vacías Eres mi amor inconsciente, a veces presente A veces ausente, pero siempre la atendé Oh, oh oh, oh oh, oh oh Oh, oh 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 oh, oh oh